Es de la tarde, en punto. Una muy buena tarde para todas las personas que nos están viendo. En nuestra página de conferencias Conocimiento de Sí Mismo, vamos a continuar con nuestro ciclo de 50 conferencias completamente gratuitas, de entrada libre para todo el mundo. Y hoy vamos a ver la conferencia número 25. Ya estamos en mitad de ciclo. Es una conferencia muy importante denominada Exoterismo, Pseudoesoterismo y Esoterismo. Es una conferencia que realmente nos va a dar muchas pautas para saber cuál es la calidad del conocimiento que estamos recibiendo y también para saber en dónde nos encontramos en este momento, en ese camino hacia la autorealización, dónde estamos ubicados. Entonces, pues, vamos saludando, nos vamos dando la bienvenida a todas las personas que se están conectando en este momento al live o a la página de conocimiento de sí mismo, conferencias Conocimiento de Sí Mismo. Recordarles que no solo hoy, martes, sino todos los días estamos dictando conferencias a las 6 de la tarde por esta misma página. Simplemente tienen que conectarse a la página y ahí van a encontrar las conferencias en vivo. Y recuerden también que estas conferencias quedan grabadas en su totalidad y si de pronto llegan tarde o no pueden ver la conferencia o desean ver una conferencia que ya pasó, pues pueden verla sin ningún inconveniente. Ahí la van a encontrar en la página como también en nuestro canal de YouTube. Vamos saludando entonces a Cristian Rafael, que nos está saludando. Muy buenas noches, Cristian. A Gaby Lagunes, que también nos está saludando. Y a todas las personas que se van conectando a nuestra transmisión del día de hoy. Recuerden que si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, no hay ningún problema. Lo pueden dejar en los comentarios del video y ya le daremos un espacio para responder estas preguntas o estas inquietudes que ustedes tengan. Bueno, seguimos saludando a las personas que se siguen conectando a nuestra transmisión. Recuerden que también pueden compartir esta transmisión si ustedes conocen personas que pueden estar interesadas o quieren compartirlo desde su página de Facebook a los diferentes grupos en donde están inscritos. También lo pueden hacer. Es para que todo el mundo tenga la posibilidad de recibir este conocimiento. Saludamos también a Freddy Rodríguez, que se está conectando. A Ceci Carvajal desde México. A Gilma Lucía Castro. Me dice, ¿cómo estás, Jenny? Muy bien, y muy bien, Gilma, bienvenida a nuestra conferencia en vivo del conocimiento de sí mismo. A James Díaz, que también nos está saludando. Bueno, yo creo que comencemos, sin más preámbulos, a hablar de este tema tan importante. Buena tarde también para Ariel, que se denomina exoterismo, pseudoesoterismo y esoterismo. Esta es la conferencia número 25 de la fase A. Recordemos que son 50 conferencias de la fase A y 25 conferencias de la fase B. Las conferencias de la fase B las estamos dictando todos los lunes a las 6 de la tarde hora Colombia. Y las conferencias de la fase A, tenemos un ciclo, que es este ciclo que va en mitad de ciclo, valga la redundancia, que es los martes y los jueves a las 6 de la tarde hora Colombia. Y tenemos también un ciclo que se está dictando los miércoles a las 6 de la tarde. Y también el fin de semana, para las personas que de pronto no puedan asistir entre semana a las conferencias, pueden conectarse a las conferencias el fin de semana. Bueno, entonces empecemos a hablar de este tema. Lo primero que vamos a mirar es cuál es el objetivo de este tema. Bueno, el objetivo de esta conferencia que vamos a hablar el día de hoy es aprender a distinguir una escuela esotérica de una escuela pseudoesotérica, o sea, de una escuela falsa. Y comprender cuál es nuestra posición en el conocimiento cuando iniciamos la vivencia del trabajo esotérico. Esta conferencia es muy importante porque nos va a dar una perspectiva muy amplia acerca de dónde nos encontramos y qué es lo que tenemos que hacer. Y también vamos a tener una claridad sobre cuándo es un conocimiento esotérico el que estamos recibiendo y cuándo es un conocimiento falso, para de esta forma no dejarnos engañar de ninguna persona ni de tampoco ninguna circunstancia que nos pueda llevar al autoengaño o al engaño en nuestro trabajo interior. Bueno, vamos a empezar a hablar de lo que es el exoterismo con X, como ustedes lo ven acá, exoterismo, para comprender más adelante qué sería el pseudoesoterismo y qué sería el esoterismo. Entonces, ¿qué es el exoterismo? El exoterismo quiere decir conocimiento exterior. Y este conocimiento, pues, es todo el que recibimos a través del mundo exterior. Lo que hemos recibido, por ejemplo, todo el conocimiento que hemos recibido a través del colegio, desde que éramos muy pequeños, empezamos a recibir conocimiento exterior. Cuando nuestros padres, por ejemplo, nos enseñaron acerca de los colores o acerca de los países, nos empezaron a dar las primeras enseñanzas, las primeras palabras que empezamos a aprender, todo eso hacía o hace parte de ese conocimiento exotérico. Luego ya fuimos a la primaria, sí, al colegio, y en el colegio empezamos a aprender otra cantidad de cosas, de geografía, de matemáticas, todo eso es conocimiento exotérico, que viene del exterior. Este conocimiento exotérico, pues, ha seguido robusteciéndose a lo largo del tiempo, luego ya fuimos a una universidad y seguimos adquiriendo ese conocimiento exotérico sobre diferentes temas, ya cada uno ha tenido diferentes temas de conocimiento exotérico y ese conocimiento lo hemos adquirido a través de libros, a través del internet, a través de nuestros profesores o profesoras en el colegio, de nuestros padres, de todas las personas que nos rodean o que existen a nuestro alrededor. Este conocimiento exotérico, después, ya más adelante, cuando llegamos al conocimiento de sí mismo, pues, seguimos recibiendo conocimiento exotérico, pero ya sobre estos temas relacionados con el esoterismo o con el trabajo interior, entonces, ya cuando ustedes llegan a conocimiento de sí mismo, ustedes siguen recibiendo conocimiento exotérico, ¿qué quiere decir esto? Que las 50 conferencias de conocimiento de sí mismo de fase A son conocimiento exotérico, con X, ¿sí? Las 25 conferencias de conocimiento de sí mismo de fase B también son conocimiento exotérico, o sea, son conocimiento exterior, porque ustedes lo están recibiendo a través del mundo exterior. En este momento, por ejemplo, ustedes lo están recibiendo a través de internet, a través de una página de Facebook, a modo de una conferencia virtual, ustedes están recibiendo un conocimiento exotérico. Si lo estuvieran leyendo de un libro, también sigue siendo un conocimiento exterior. Si estuvieran en una sala de conferencias presencial, en algún lugar, en la ciudad donde ustedes viven, de pronto ya no están las conferencias virtuales, ya retomamos las conferencias presenciales, ustedes van y se sientan y escuchan a un instructor, eso también es conocimiento exotérico. Entonces, esto es muy importante que lo entendamos, ¿sí? No tiene nada que ver con el esoterismo, esto no es conocimiento esotérico, es simplemente un conocimiento exterior, que nos puede llevar al esoterismo si nosotros realmente hacemos un trabajo. Si no, simplemente va a ser eso, un cursito más, un concepto más, una teoría más, que sin práctica no sirve absolutamente de nada. ¿Listo? Bueno, entonces, este conocimiento exotérico, ¿quién lo recibe? Este conocimiento exotérico se recibe a través de nuestra personalidad. ¿Y qué es nuestra personalidad? Nuestra personalidad es nuestra forma de ser, nuestras costumbres, nuestra moral, la imagen que tenemos en la sociedad, que mostramos ante los demás. Entonces, nosotros recibimos ese conocimiento exotérico a través de la personalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros captamos conocimientos de acuerdo a los gustos que tenemos y de acuerdo a nuestra forma de ser. Entonces, si nos gusta todo lo relacionado con la cocina, pues entonces nosotros leemos revistas de cocina o miramos en internet recetas de cocina, porque eso nos llama la atención. Pero por el contrario, si nos gustan los carros, entonces nos la pasamos mirando información acerca de los carros, de los diferentes modelos, de la historia, de todo lo que tiene que ver con este tema. Si nos gusta la política, pues entonces vamos a estar leyendo sobre política o mirando determinada información, videos, entrevistas relacionados con política. Entonces, por eso se dice que este conocimiento exterior se recibe a través de la personalidad. Dentro de nosotros hay unos, digamos que unos intereses dentro de nuestra misma personalidad que pueden estar relacionados con el conocimiento de sí mismo o con la parte esotérica. Entonces, hay personas que les llama la atención lo misterioso, que les llama la atención lo oculto, que les llama la atención la palabra metafísica, la palabra esoterismo, lo que va más allá de lo físico. Todo eso genera una atención y un interés dentro de nosotros y posiblemente por ese interés en el desdoblamiento astral, en la meditación, en el chamadí, fue que nosotros terminamos llegando a este curso o a estas enseñanzas de conocimiento de sí mismo. Entonces, casi siempre este conocimiento va a ser recepcionado o recibido por nuestra personalidad. Aún no ha sido recibido por nuestra conciencia, por eso no se puede llamar conocimiento esotérico, sino conocimiento exotérico, ¿sí? Porque simplemente es una información más para nuestra mente, ¿listo? Bueno, algo que es importante aclarar acá es que nosotros tenemos un privilegio y es el privilegio de tener un conocimiento puro. ¿Por qué? Porque hay tantos conocimientos de diferentes tipos, si ustedes entran a internet o miran en los libros, ustedes van a darse cuenta que hay muchísimas teorías que hablan sobre este tipo de temas, ¿cierto? Sobre los temas esotéricos. Pero no siempre nos llevan, digamos que nos dan las herramientas que nosotros necesitamos para poder avanzar en nuestro trabajo interior, para poder llegar a eso que realmente es el conocimiento esotérico. Entonces una persona que logre tener un conocimiento puro, que es un conocimiento de los tres factores enfocados a la práctica, pues tiene un privilegio enorme, porque entre tantas teorías que encontramos en el mundo, pues tener la posibilidad de encontrar algo que realmente sí nos va a generar un cambio radical en nuestra vida, pues es maravilloso. Entonces, de ahí viene esa frase, de mil que lo buscan, uno lo encuentra. Porque no todos los seres humanos tienen ese privilegio, tienen ese beneficio, ese dharma, de recibir un conocimiento puro, un conocimiento que realmente les sirva para su trabajo interior. Y ya vamos a hablar en esta conferencia, cómo sabemos si es un conocimiento puro o si es un conocimiento falso. Y pues ya teniendo ese privilegio, pues también tenemos una responsabilidad, una responsabilidad de compartirlo de la misma manera con las demás personas. Bueno, entonces ya entendiendo que es el conocimiento esotérico, entendiendo que todas las conferencias que estamos recibiendo de conocimiento de sí mismo son conocimiento esotérico, pues ahora debemos entender que cuando nosotros recibimos estas conferencias, cuando recibimos toda esta información, se nos abren dos caminos. Entonces, esto lo hablamos también en la conferencia de fanatismo y mitomanía. Está el camino del creyente y está el camino del práctico. Entonces, el creyente simplemente da por hecho que todo lo que le están diciendo acá es cierto. Entonces, cree, como su nombre lo indica, creyente. Sí, yo creo en el desdoblamiento astral, yo creo en la meditación, yo creo en que se pueden eliminar defectos, yo creo en la madre divina, yo creo en el kundalini y en la creación de los cuerpos. Ese es el creyente. Entonces, se dedica a creer que todo eso es cierto y acumular muchísimo conocimiento. Entonces, no solo se apoya en las conferencias de conocimiento de sí mismo, sino que busca más allá, busca libros, busca teorías, videos, que le complementen teóricamente o a través de conceptos la información que ya tiene. Este es el creyente. El otro camino es el camino del práctico, que es la persona que cada cosa que va recibiendo, cada cosa que va aprendiendo, cada información que llega a su mente o que llega a sí mismo, entonces la persona empieza a practicarlo, empieza a comprobarlo. Ese es el práctico. Si la persona aprende el desdoblamiento astral, pues esa misma noche está practicando su desdoblamiento astral y dándose cuenta si es cierto o no es cierto, no porque lo creyó, sino porque lo comprobó. Si la persona le enseñan la muerte psicológica, pues inmediatamente empieza a eliminar defectos y empieza a darse cuenta si esto es cierto o no. Ese es el práctico. Cuando una persona toma este camino del práctico, que no es dejar el conocimiento como una teoría más, de las que ya hemos recibido de tanto conocimiento exotérico, sino que lo empezamos realmente a vivenciar y a practicar, entramos en algo que se llama la etapa mesotérica. ¿Y qué es la etapa mesotérica? Es el medio para llegar al conocimiento interior. Entonces, mientras nosotros solo tenemos un conocimiento exotérico, pues no hemos hecho absolutamente nada. Simplemente tenemos una teoría más en nuestra mente. No importa que esa teoría sea muy valiosa, pero si no se practica, pierde su valor. Pero ya cuando empezamos a practicar, ya empieza realmente a tener valor ese conocimiento y empezamos a ver los resultados. Eso se llama la etapa mesotérica, que es cuando la persona ya empieza a tener un resultado, empieza a comunicarse con su ser, puede tener su primera experiencia de ver una vida pasada. Entonces ya vio una vida pasada, ya habló con el maestro Jesús, o con el maestro Buda, o con el maestro Quetzalcóatl, ya les preguntó muchas cosas, ya resolvió muchas dudas, ya fue a mirar sus juicios, ya investigó cuáles son sus karmas, ya investigó quién es su pareja. Esta es una persona que está practicando y que se encuentra en la etapa mesotérica. Ya pudo eliminar determinados defectos, ya logró la castidad, ya está creando sus cuerpos. Entonces ahí empieza como tal esa etapa mesotérica, pero esta etapa solo se va a dar, o solo se va a abrir para las personas que tomen el camino del práctico. Bueno, hablemos ahora sí de lo que es el pseudoesoterismo, y ya más adelante hablaremos de cuál es el verdadero esoterismo, para que vayamos entendiendo bien cuál es la profundidad de esta conferencia. Entonces, ¿qué sería el pseudoesoterismo? El pseudoesoterismo quiere decir falso conocimiento interior. Pseudo significa falso, y esoterismo significa conocimiento interior. En todos los casos, este conocimiento es recibido por la personalidad, por nuestros gustos, por nuestras costumbres, por nuestra forma de ser, etc. Y por lo tanto no es recibido por nuestra conciencia. Este conocimiento, este falso conocimiento interior, pues está relacionado con tantas teorías que existen en el mundo, la cantidad de teorías que existen en el mundo, que quieren hablarnos de que a través de esas teorías nosotros podemos llegar a unirnos con la divinidad, o podemos llegar a la liberación, o podemos llegar a la felicidad. Entonces, el falso conocimiento interior es esa cantidad de religiones, sectas, teorías, y conceptos en base al trabajo interior que se encuentran en el planeta, que ya se convirtieron más como en una mercadería de almas, de libros y de teorías. Entonces, en este momento existen una cantidad de religiones grandísima en el mundo, ¿cierto? Ya no es como antes que existían las cinco religiones básicas que eran el islamismo, el islamismo, el cristianismo, el budismo, y el islamismo, el hinduismo, el cristianismo, el budismo, y se me escapó la otra. Sí, judaísmo, perdón. Esas eran las cinco religiones, digamos que básicas en la antigüedad. Pero si ustedes miran hoy en día la cantidad de religiones que hay, pues ustedes se van a alarmar, ¿sí? Ustedes se van a alarmar porque son miles, son más de cinco mil, seis mil, tal vez diez mil religiones y sectas que existen en el planeta. Bueno, si hablamos de las sectas pequeñas, pues va a ser muchísimo más. Y la característica es que todos dicen que tienen la verdad. Entonces, ustedes van a cualquier religión, a cualquier lugar donde les hablen de la espiritualidad y les dicen, no, acá es el lugar correcto, ustedes acá tienen la verdad y tienen la salvación. Entonces, en esos lugares se les promete, se le promete a la persona la salvación y se le dice que ese es el único lugar que tiene la verdad, ¿sí? Que el resto de lugares o el resto de religiones están completamente erradas. Pero si ustedes se van para otra, les van a decir exactamente lo mismo. Entonces, una persona ante tantas teorías y ante tantas creencias, ¿qué puede hacer? Pues entra en un estado de confusión terrible. Por eso la mayoría de las personas lo que prefieren hacer es simplemente seguir la religión de los padres, ¿sí? De sus padres o de sus antepasados, de las personas que están con ellos. Entonces, si ellos son determinada religión, pues yo también soy determinada religión, pues para no complicarme con tanta cantidad de religiones y de teorías que existen en el mundo, ¿cierto? Porque es muy difícil saber dónde encontramos la verdad. Porque todo está relacionado con el exterior. Todo está relacionado con prometernos a través de la creencia que vamos a llegar a la salvación. Entonces, todo esto ya se volvió una mercadería, en donde ya hay una pelea entre las diferentes religiones o entre las diferentes sectas para mirar cuál se lleva más almas. Entonces, ya es una mercadería de almas. A ver cuántas almas pueden llegar a este lugar y cuántas a este lugar. Entonces, ya nos estamos peleando como cuando una persona se pelea por vender un producto. Exactamente de la misma forma encontramos a las religiones peleándose para pasar a sus fieles o a sus seguidores de un lugar para otro. Hay otro aspecto que también es importante analizar acá, para que vayamos comprendiendo lo que es el pseudoesoterismo. Y es esos dos polos que existen en este momento en el mundo, que es el materialismo y el psiquismo. Entonces, por un lado, estamos en una etapa completamente materialista. En este momento, los seres humanos somos terriblemente materialistas. El mundo está sumido por el materialismo. Lo más importante para la mayoría de las personas es el dinero. Son los bienes materiales, es tener lujos, comodidades, tener un buen trabajo, poder darse gustos, viajar, comprar una casa, un carro. Tener determinadas cosas materiales es muy importante para la mayoría de la humanidad, ¿cierto? Entonces, ese es uno de los polos en que está sumida la humanidad, el materialismo. Pero al mismo tiempo que estamos sumidos completamente en el materialismo, también estamos completamente sumidos por el psiquismo, por ese falso espiritualismo, en donde todas las personas quieren o pertenecen a alguna corriente espiritual, alguna religión, alguna secta, alguna idea. Son muy pocas las personas que dicen, por ejemplo, que no creen en nada, pero cuando dicen que no creen en nada, pues ya están creyendo en algo, ¿cierto? Hasta el ateísmo podría considerarse ya como una secta más, ¿sí? O una creencia donde la persona dice no creo, si la persona dice no creo en Dios, pues ya está dejándose llevar por la misma palabra creencia. Porque no ha comprobado si existe o no existe, simplemente es una creencia más, pero hacia el no, una creencia negativa, una creencia en el otro polo. Entonces vamos a encontrar que todas las personas están sumidas en ese psiquismo, pero ese psiquismo y esa falsa espiritualidad está muy relacionada con el materialismo. Ustedes se van a dar cuenta, por ejemplo, Ustedes se van a dar cuenta que, por ejemplo, una persona va a la iglesia a rezar, ¿sí? De determinada religión, no importa cuál. La persona va a su lugar de reunión, a su iglesia, a su parroquia, a su templo, y va a rezar. Y la persona que le pide a Dios, o al Dios en el que crea, no importa cómo se llame ese Dios, pues le pide materialismo, ¿cierto? No, Dios mío, por favor, ayúdame a conseguir un trabajo mejor, donde me paguen bien. Por favor, Dios mío, ayúdame a conseguir una pareja, ayúdame a pagar esta deuda, ayúdame a comprar esa casa que tanto quiero. Y ustedes se van a dar cuenta que las religiones que más seguidores tienen son aquellas que prometen ayudarle a las personas en esa parte materialista. Entonces, no, es que en esta religión, yo desde que llegué a esta religión me empecé a ver bien económicamente, conseguí un mejor trabajo, pude pagar las deudas. Entonces, hay una relación muy íntima entre lo que es el materialismo con el espiritualismo o el psiquismo, ¿sí? Entonces, ya como tal, la espiritualidad no está encaminada hacia la parte espiritual. No, la espiritualidad en el planeta Tierra, que es un fanatismo intenso, un fanatismo religioso en cada una de las creencias que hay, de las miles de creencias que hay, la mayoría está encaminada hacia la parte material. Las personas buscan a Dios o buscan esa parte espiritual para tener lo que les interesa, que es un beneficio material. Entonces, nos encontramos ante esos dos polos y eso es lo que hace que en este momento sea muy difícil que una persona pueda llegar realmente a un conocimiento puro, pueda llegar a centrarse en lo que es el trabajo interior, la autorealización. Porque si la persona busca la parte espiritual es para que le ayuden en la parte material. Entonces, muchas personas llegan a este conocimiento y buscan eso. Ah, bueno, pero acá, si yo, ¿qué tengo que hacer para que me den trabajo? ¿Qué tengo que hacer para que me den dinero? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, quieren utilizar el conocimiento para recibir beneficios materiales y se pierde como tal el objetivo real del conocimiento. Se pierde como tal el objetivo real del esoterismo, del conocimiento esotérico. Y es por eso que no se ven resultados o avances en el trabajo interior. Y es por eso que la mayor parte de la humanidad en este momento está completamente sumido en alguno de esos dos polos, o más bien, para decirlo más claro, en esos dos polos al mismo tiempo, el materialismo y el espiritualismo. Bueno, sigamos profundizando un poco acerca de esto que es el pseudoesoterismo. Hablemos ahora de cómo distinguir una escuela pseudoesotérica de una escuela que sí enseñe el conocimiento puro o el conocimiento hacia el esoterismo. Entonces, uno de los primeros aspectos y tal vez uno de los más importantes sobre los cuales ustedes pueden empezar a distinguir una escuela pseudoesotérica es que cobra por el conocimiento. Entonces, de esas miles o millones de sectas o miles de religiones que haya en el mundo, ustedes miren cuáles de esas cobran por el conocimiento. Y ya ustedes van a poder empezar a descartar tal vez la mayoría, ¿sí? Tal vez el 90% o no sé si el 99%, pero la mayoría de las sectas o religiones están detrás de un interés económico. Entonces, van a cobrar por el conocimiento. Y pues el mismo maestro Jesús lo decía, y muchos maestros lo han dicho a través de la historia, a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Por el conocimiento interior, por el conocimiento para llegar a la autorrealización, nunca se debe cobrar un solo centavo, absolutamente nada. Si se cobra por el conocimiento, ya hay un interés material. Ya la persona está detrás de un interés, ya quiere tener fieles, quiere tener seguidores para que le llegue más dinero a su cuenta bancaria, para que pueda tener más lujos, más comodidades. Ya no hay un interés desinteresado en ayudar a la humanidad, en enseñarle a los demás a despertar espiritualmente, sino que hay un interés material. Entonces, cuando ya se empieza a cobrar, pues se daña el conocimiento, se vuelve un negocio. Y ahí ya podemos decir que ese conocimiento que cobra es un conocimiento pseudo-esotérico. Eso lo podemos decir con total seguridad. También es importante saber cuáles son las formas de cobrar, porque hay muchas formas de cobrar. ¿Cierto? No solo es que, por ejemplo, el diezmo, usted me tiene que dar el 10% de su sueldo para que se gane la salvación. No solo existe esa forma de cobrar. También la persona puede poner en su templo o en el lugar donde se reúnen, pueden poner una vasijita, ¿sí? Y decirle a las personas, bueno, lo que quieran colaborar, dejen ahí su colaboración. Entonces, acá ya no les pedimos una cuota fija, simplemente dejamos acá este espacio para que las personas colaboren. Esta es otra forma de cobrar o de hacer negocio con el conocimiento interior. Otra forma de cobrar. Bueno, no les cobramos nada, pero a la salida están vendiendo unos libros buenísimos. El libro del maestro Zutatán y el libro del maestro Zutatón y el anillo de la buena suerte y el talismán del bienestar. Entonces, ahí los pueden adquirir. Entonces, la persona tiene que salir de su lugar donde recibió supuestamente un conocimiento espiritual a comprar determinadas cosas para poder colaborar con la causa. Entonces, hay muchas formas en que estas escuelas pseudoesotéricas cobran, ¿sí? Sean vendiendo productos, sea dejando una vasijita o una mochilita para que las personas dejen el dinero, o sea, como tal, cobrando una cuota o una parte del sueldo de las personas. No importa la manera en que lo hagan. Si se cobra por el conocimiento esotérico, por el conocimiento interior, si se cobra por la parte espiritual, estamos hablando de un conocimiento pseudoesotérico. Bueno, sigamos mirando más aspectos. No enseñan los tres factores de la revolución de la conciencia. Entonces, una escuela pseudoesotérica no les va a enseñar a eliminar defectos, ¿sí? No les va a enseñar a la persona a quitarse sus miedos, su lujuria, su ira, su pereza, no. Simplemente tal vez a reprimir los defectos o simplemente a arrepentirse, ¿sí? Entonces, cometa el error y después confiésese o arrepiéntase y ya, listo. Eso es suficiente. Entonces, cada religión o cada escuela pues tiene su forma de manejar eso, pero hay muy pocas o prácticamente muy, muy, muy pocas que realmente enseñan a eliminar los defectos. No enseñan a ahorrar la energía, ¿sí? La mayoría de estas sectas que nosotros vemos en el mundo pues enseñan la fornicación. Permiten que la persona fornique, que la persona expulsa su energía, que la persona se genere sexualmente, ¿sí? Sí, simplemente hay determinadas represiones o restricciones, pero la fornicación como tal no se prohíbe ni tampoco se aclara ni siquiera qué es la fornicación. Entonces van a darse cuenta que la mayoría de las religiones o cultos dicen que la fornicación tiene que ver con el adulterio. Hay una confusión muy grande ahí. Uno le pregunta a una persona, bueno, ¿pero qué es la fornicación? No, es tener relaciones sexuales con una persona que no es la pareja. No, pero eso es el adulterio. El adulterio es estar con una persona que no es la pareja. ¿Pero qué sería la fornicación? Y la persona no sabe cómo responderlo porque simplemente se ha creado el falso concepto de que eso es exactamente igual para esconder la gravedad de la expulsión de la energía creadora sexual. La gravedad de llegar al orgasmo y de llegar a la eyaculación. De cómo eso está creando más defectos en nosotros. Entonces, muy pocas personas nos van a dar, o muy pocas sectas nos van a dar ese conocimiento acerca de la sexualidad. Bueno, sigamos mirando. El sacrificio por la humanidad. Hay muchas sectas que sí puede tener el sacrificio por la humanidad en el sentido de traer más personas a su secta para que haya más seguidores. Pero lo que se les está enseñando, pues no es el conocimiento puro, entonces no se podría llamar sacrificio por la humanidad. Bueno, ahí ustedes pueden ir mirando, entonces, y pueden ir distinguiendo si el conocimiento que ustedes quieren evaluar, en el cual ustedes se encuentran, o han estado, o conocen, o determinados conocimientos, si tienen que ver con, cumplen estos requisitos o no los cumplen. Otro de los aspectos que tiene el pseudoesoterismo es que enseña tantrismo negro. O sea, no enseña la castidad. Entonces, a la persona lo cazan y le dicen, bueno, váyase a fornicar, ¿sí? A procrear, ¿cierto? Entonces, ya se le autoriza a la persona que fornique, que expulse su energía, porque no se le da la claridad acerca de lo que se está creando a través de la fornicación. No hay una claridad sobre la importancia del buen uso de la energía creadora sexual, y no hay ni siquiera una información sobre la existencia de la suprasexualidad, de la alquimia sexual. Otro de los aspectos es que no enseñan a morir verdaderamente. Entonces, la persona simplemente se vuelve, se siente bueno. ¿Sí? Nos enseñan a sentirnos buenos. No es que usted tiene que ser una buena persona. Entonces, nosotros empezamos a hacer carita de yo no fui, ¿sí? Carita de santos. Y ya con eso, pues, nos sentimos buenos. Entonces, nosotros salimos, por ejemplo, de misa, o salimos de alguno de esos lugares y nos sentimos más elevados que las demás personas. Sentimos que somos buenos, que somos santos, que no estamos cometiendo ningún error, que yo no soy malo porque yo no estoy matando a nadie, porque yo no estoy torturando a nadie, ¿sí? Entonces, yo no soy malo, yo soy una buena persona. Uy, esas personas que roban y que matan y que violan son terribles, esos sí son los malos y los políticos que corruptos, pero yo soy una buena persona. Entonces, se crea como esa capa, esa imagen de ser una buena persona y de reprimir determinados defectos ante los demás para que los demás no se den cuenta que yo tengo esos defectos. Pero no se están eliminando los defectos realmente, ¿sí? Simplemente estoy reprimiéndolos, pero en el momento en que tengo la oportunidad, pues, los manifiesto, ¿sí? Si puedo manifestar mi ira, pues la dejo manifestar, pero entonces después voy y me confieso y siento que ya estoy otra vez bien con Dios y que ya soy una buena persona de nuevo porque me arrepentí, ¿cierto? Si quiero manifestar mi lujuria, pues lo puedo hacer desde que nadie se dé cuenta, desde que nadie me diga nada, entonces lo puedo hacer. Y así con todos los defectos psicológicos. Entonces, simplemente los alimentamos, después nos confesamos o simplemente los alimentamos y demostramos ante los demás que somos buenas personas y listo. Eso es todo. Es muy sencillo, ¿no? Entonces, como es tan sencillo, por eso este tipo de escuelas o este tipo de conocimientos tienen tantos seguidores, porque es muy fácil. Es simplemente cuestión de creer y ya. Simplemente crean esto y ya usted será salvo o crean esto y usted ya se ganó un pedacito en el cielo o simplemente aportando esto. Entonces, el facilismo obviamente hace que nosotros nos sintamos mucho más interesados por ese tipo de conocimientos. ¿Qué otros aspectos vamos a encontrar? No enseñan que el karma se paga de contado y cómo pagarlo. Entonces, no se habla del karma y no se enseña cómo pagar el karma. Por lo tanto, pues la mayoría de las personas tenemos que estar pagando nuestros karmas con dolor. Ni siquiera sabemos cómo nos ganamos el karma. Ni siquiera sabemos que cuando le hacemos daño a otra persona eso se nos va a devolver, ¿cierto? Y que tenemos una forma, primero que todo, de eliminar el defecto para no seguir haciendo daño y, segundo, para poder pagar todo el daño que hemos hecho. Entonces, como no le enseñan a la persona a pagar el karma pues la persona sencillamente va a llegar al final de sus 108 existencias sin haberse autorrealizado, sin haber eliminado sus defectos sin haber pagado su karma y pues lo único que le va a esperar a esa persona desgraciadamente o desafortunadamente es la involución. Pero es muy triste saber que la mayoría de las personas pueden llegar al final de sus días pueden llegar a viejos pueden llegar a la muerte física pensando que fueron buenas personas y eso es muy triste es muy triste que la mayoría de la humanidad esté en semejante engaño tan grande y que nadie le diga que eso es mentira que nadie le diga que eso no es cierto que la persona se sienta bueno y se murió y creyó que se va para el cielo la mayoría de las personas se mueren pensando que se van para el cielo eso es un terrible engaño y tal vez es un karma que tenemos los seres humanos de tener que recibir un conocimiento falso un conocimiento pseudo-esatérico y no tener el acceso a un conocimiento puro que simplemente nos engañen de esa forma tan vil y nos hagan creer que confesándonos en el momento en que ya nos vamos a morir ya con eso ya nos quitamos todos nuestros pecados y eliminamos todos nuestros defectos entonces no nos enseñan la verdadera forma de pagar nuestros karmas y de estar bien con la ley divina sigamos mirando más aspectos dicen que todos los caminos conducen a Roma esto también es una frase célebre una frase muy famosa que dice que todos los caminos conducen a Roma ¿qué significa eso? cuando nosotros lo vemos de forma exterior pues primero que todo Roma significa amor ¿cierto? de forma exterior estaría diciendo que todas las religiones van hacia el mismo punto que no importa si yo estoy en esta o en esta secta o en esta religión igual desde que yo crea en la parte espiritual en Dios igual voy a llegar al cielo ¿sí? eso es lo que muchas personas creen pero eso no es cierto eso tiene un simbolismo un poco más profundo esta palabra o esta frase que ustedes encuentran acá todos los caminos conducen a Roma tiene que ver con nuestra columna vertebral ¿sí? el camino todos los caminos o el camino de cada ser humano es su columna vertebral la columna vertebral es la escalera al cielo y es por eso que cuando una persona logra despertar el fuego y empezar a crear sus cuerpos existenciales y llevar ese Kundalini por la columna vertebral lo lleva hasta sus centros superiores y acá es donde está el amor por eso cuando ustedes transmutan ustedes llevan el fuego hasta acá hasta el entrecejo donde está Budi donde está el verdadero amor esto es Roma o esto es el amor entonces todos los caminos todas las columnas vertebrales de todos los seres humanos conducen al amor conducen a la salvación conducen a la autorealización pero para eso hay que hacer un trabajo eso no tiene nada que ver con que todas las religiones o todas las teorías o todos los conceptos me van a llevar al cielo me van a llevar al amor simplemente porque la frase dice externamente eso entonces hay que mirar la profundidad de esa frase y darnos cuenta que eso también confunde muchísimo porque le hace creer a las personas que no importa lo que haga no importa la religión en la que esté no importa si cree o no cree igual pues va a llegar al objetivo final y eso también es un engaño terrible bueno sigamos mirando encontramos otro aspecto muy común en el pseudoesoterismo que es el intelectualismo entonces a nosotros desde pequeños nos han enseñado que entre más nos llenemos de conceptos intelectuales y teorías mejor más inteligentes somos más exitosos somos mejor nos va a ir en la vida entonces si ustedes ven a un niño leyendo ustedes lo aplauden uy mira el niño está leyendo uy no el niño está leyendo excelente si se leyó 10 libros perfecto entonces desde pequeñitos nos han metido ese concepto que entre más teorías tengamos en nuestra cabeza pues mejores somos más inteligentes somos y eso es completamente falso porque esa tendencia a nutrirse excesivamente de forma intelectual con todo lo que llega a la mente nos va a estancar en el verdadero trabajo interior que es lo que vamos a hablar más adelante entonces en el pseudoesoterismo siempre nos van a invitar a que leamos libros a que nos llenemos de más teorías y la persona llega un momento en que ya está tan lleno de teorías de conceptos que ya no sabe qué hacer ustedes se van a dar cuenta de lo que yo estoy diciendo nada más con una práctica tan sencilla como lo es el desdoblamiento astral una persona que haya leído sobre el desdoblamiento astral que haya mirado la teoría del autor 1 del autor 2 del autor 3 del filósofo tal del psicólogo tal sobre el desdoblamiento sobre los peligros sobre los riesgos una persona que está llena de teorías sobre el desdoblamiento astral va a hacer la práctica de desdoblamiento astral y no la puede hacer porque esa cantidad de teorías en la mente lo confunden lo atiborran lo bloquean no lo dejan hacer la práctica lo llenan de miedos lo llenan de pensamientos de escepticismo sobre la práctica entonces la persona se acuesta en su cama y empieza a pensar en todo lo que leyó sobre este autor sobre este libro sobre esta página de internet y le va a quedar muy difícil hacer la práctica mientras que una persona que nunca ha escuchado siquiera esa palabra desdoblamiento astral llega al curso de conocimiento de sí mismo le enseña la práctica esa persona esa misma noche va y lo digo porque he tenido varios alumnos que han hecho eso sin tener ningún concepto esa misma noche va hace su práctica y la sacó tuvo resultados sorprendentes pudo hablar con su ser investigó una vida pasada comprobó el desdoblamiento astral porque no tenía ninguna teoría que le estuviera sirviendo de piedra en el camino para poder llegar al resultado entonces el intelectualismo realmente no nos va a ayudar en nuestro trabajo interior pero este es uno de los aspectos que van a defender muchísimo cualquier tipo de escuela pseudoesotérica bueno otro de los aspectos es que enseñan o dan enseñanzas que confunden si entonces una persona que está enseñando un conocimiento pseudoesotérico no da las enseñanzas claras enseña cosas que suenan muy bonito que suenan muy espirituales que suenan muy guau si la persona sale como uy no ese señor sabe mucho uy no no le entendí nada pero habló muy muy chévere o sea se nota que sabe se nota que está muy avanzado no es que yo no tengo el nivel para entenderlo esa es esa es la sensación que va a sentir la persona que que sale de una de una escuela pseudoesotérica después de haber recibido una enseñanza si se siente confundido siente que no entendió nada pero igual siente que esa persona si sabe y no no es así una persona que realmente sepa un un maestro o una persona un instructor una persona que realmente esté trabajando no da enseñanzas que confundan por el contrario da las cosas muy claras que todo quede claro que la persona puede entender que sin importar si la persona es una analfabeta no no ha tenido ningún tipo de estudio no ha tenido muchos conocimientos exotéricos pueda entenderlo si un un instructor o una persona que esté dando un conocimiento puro se va a hacer entender muy fácil sea el campesino sea el analfabeta sea el niño cualquier persona le va a entender de la misma manera así mismo como el intelectual pero todo el mundo lo va a entender y va a salir de ahí con la sensación de claridad de tener claridad sobre lo que le están enseñando y con el ánimo para trabajar sobre sí mismo entonces esa es la diferencia del conocimiento pseudoesotérico que simplemente se habla de muchas cosas pero no se va al grano no se explica con detalle y con claridad cómo es que se deben hacer las cosas y ya vamos a hablar un poquito también de eso relacionado con los tres factores se enseñan muchas cosas que terminan siendo elementos distractivos entonces por ejemplo por ejemplo se le enseña a la persona sobre el vegetarianismo se le enseña sobre las cartas sobre la astrología sobre dietas sobre talismanes y se mezclan los tres factores con ese montón de cosas o ni siquiera se enseñan los tres factores o se enseña uno solo y se mezclan con una cantidad de cosas en donde la persona tiene tanta información que no sabe a qué dar la importancia pero termina dando la importancia por la fuerza de nuestros defectos a lo que realmente nos lo va a llevar a un cambio entonces la persona se dedica por ejemplo a la alimentación a comer determinadas cosas y piensa que a través de la alimentación eso le va a permitir avanzar espiritualmente o sea vuelve la alimentación una religión y al volverlo una religión pues la persona cree que está avanzando o aprende a hacer determinadas posiciones determinadas asanas y siente que al ubicarse de determinada manera y al pararse de cabeza entonces ahí se le están saliendo los defectos y se está volviendo espiritual o que pronto al aprender a leer las cartas o el tarot o al vestirse de determinada forma entonces eso también lo irá volviendo espiritual la persona se engaña se autoengaña completamente y esas escuelas pues terminan engañando a las personas haciéndoles creer que todos esos elementos distractivos los van a llevar a algún avance espiritual pero eso es completamente falso desarrollan el fanatismo y la mitomanía entonces en cualquier escuela pseudoesotérica ustedes van a encontrar que las personas que dirigen esas escuelas sea un sacerdote un pastor un líder religioso de cualquier índole siempre va a querer que lo alaben siempre va a querer que lo vean como un dios que sientan que es avanzado que puede sanar que puede curar que sabe el futuro que tiene una comunicación directa con dios que prácticamente es dios ¿cierto? eso es la mitomanía y obviamente pues esos fieles o esas personas que caen en todas estas sectas pues terminan convirtiéndose en unos fanáticos religiosos que son capaces hasta de matar con tal de defender a su líder o defender a su escuela pseudoesotérica y eso lo hemos visto mucho el fanatismo religioso es el fanatismo más peligroso de todos en donde las personas son capaces de matar a otro porque piensa diferente ustedes ven una pelea entre dos fanáticos religiosos y eso es una pelea muerte donde se habla con un odio terrible no es que dios es este y el otro le dice no dios es este y no yo tengo la verdad no es este entonces empieza a chocar toda esa cantidad de teorías y creencias porque como les digo estamos apoyados en la parte intelectual ni siquiera hemos podido comprobar nos apoyamos en eso y lo defendemos a muerte y eso termina obviamente en una ignorancia terrible y en una relación terrible con los demás y en un fanatismo enfermo hacia personas que ni siquiera sabemos quienes son que simplemente endiosamos de un momento a otro porque por una creencia ese es el problema de llegar a una creencia ese es el problema de dejarse llevar por una creencia realmente eso lo único que hace es confundirnos y llevarnos a estas enfermedades que son el fanatismo y la mitomanía otra de las aspectos es que se mezclan fuerzas cuando uno mezcla fuerzas la fuerza original se pierde y al tiempo surge una tercera fuerza que es destructiva o sea que si yo por ejemplo estoy en el conocimiento de sí mismo y empiezo a mezclar lo que he aprendido en el conocimiento de sí mismo con una cantidad de cosas que he aprendido en diferentes escuelas creencias religiones donde yo he estado eso me va a terminar mareando si ustedes se van a ver en el mundo astral borrachos mareados hasta se van a sentir mareados en el mundo físico que está simbolizando que están mezclando fuerzas entonces si me gustan los tres factores y el conocimiento de sí mismo pero metámosle algo de tarot metámosle algo de de astrología metámosle acá esto sobre la alimentación metámosle acá sobre las cartas la quiromancia todas estas cosas las imágenes y entonces empezamos a mezclar una cantidad de cosas que hemos aprendido en diferentes escuelas pseudoesotéricas con el conocimiento cuando lo recibimos y eso se va a torcer se va a dañar se va a perder como tal la esencia del conocimiento y ahí vamos a empezar a ver que no vemos resultados que pasan años y años desde que recibimos como tal el conocimiento ay perdón desde que recibimos el conocimiento y no no vemos ningún resultado si de pronto la persona lleva 15 años en el conocimiento y como que ni siquiera ha podido salir al astral la persona lleva 20 años 10 años en el conocimiento y no ha podido eliminar un defecto no ha podido lograr la castidad o sea que está pasando ahí que pasó con esa persona pues posiblemente es por este aspecto porque se están mezclando fuerzas y es por eso que muchos líderes religiosos o líderes de diferentes sectas que así tengan inclusive buenas intenciones como están mezclando con tantos aspectos pues no están teniendo ningún resultado y por eso termina convirtiéndose en una creencia más que no tiene nada de fondo no tiene nada de profundidad no tiene nada de comprobación bueno aquí vamos a ver lo resumí en una sola diapositiva porque son muchas y pues no quiero tampoco alargarme tanto esta conferencia es un poco larga todas las prácticas de la logia negra que se abarcan dentro de este pseudoesoterismo entonces todo lo que tenga que ver con despertar poderes cuando nosotros tenemos ese interés en el despertar poderes ahí está nuestro yo pseudoesotérico y hay que trabajarlo porque no nos interesa tanto eliminar un defecto sino despertar un poder eso nos parece más atractivo nos parece más interesante entonces ahí está nuestro yo pseudoesotérico y ese mismo defecto nos puede llevar a caer en una de estas escuelas falsas porque allá nos están prometiendo que vamos a despertar poderes mientras que acá nos están diciendo que tienen que eliminar los defectos y lograr la castidad y eso no nos parece tan interesante ¿cierto? entonces hay que eliminar todos esos yoes pseudoesotéricos que buscan despertar poderes porque realmente nuestro objetivo no es tanto despertar poderes eso va a llegar por añadidura inevitablemente va a llegar porque a medida que una persona va creando sus cuerpos como lo vimos en la conferencia de cómo se fabrica el maya espíritu pues va a despertar poderes pero va a tener la conciencia para manejarlos entonces a medida que va creando cada cuerpo pues va a tener un poder sobre cada elemento de la naturaleza va a tener unas facultades pero al mismo tiempo va a tener el nivel de conciencia para poder manejar esos poderes y esas facultades más no los está despertando de forma negra teniendo todos los defectos despiertos y pues haciendo que nos convirtamos en magos negros con toda esa cantidad de facultades que no sabemos utilizar o que no tenemos la conciencia para poder utilizar está el manejo de velas de naipes de cristales de péndulos ¿sí? donde relacionamos el esoterismo con todos esos elementos externos ustedes por ejemplo pueden ver esas tiendas donde venden todo este tipo de cosas se llama tienda esotérica ¿sí? entonces la palabra esotérica la ponen con un orgullo ahí ¿sí? cuando eso no tiene absolutamente nada que ver con el esoterismo eso es pseudo esotérico porque ese tipo de cosas no están llevando a la persona ningún cambio la persona puede poner una vela pero eso no le va a eliminar ningún defecto ni le va a lograr la castidad ni crear ningún cuerpo ni tampoco le va a ayudar a pagar sus karmas ¿sí? que se vista de determinada forma que se ponga un talismán que aprenda a leer las cartas eso no le va a ayudar en su trabajo interior está también la venta de esencias talismanes velas libros brebajes túnicas el hipnotismo también hace parte de ese pseudo esoterismo que es obviamente incurrir o meterse en donde no debemos meternos que ya es en la privacidad de otra persona cada uno de nosotros puede investigar sus propios karmas puede investigar sus vidas pasadas puede investigar lo que quiera sobre su mundo interior sin necesidad de que otra persona le manipule su psicología o le manipule su mente entonces ya el hipnotismo termina convirtiéndose también en magia negra o en pseudo esoterismo están muchos consultorios de parapsicología de metafísica donde de pronto le estafan muchísimo a la gente diciéndole lo que les va a pasar o dándoles determinados productos que les van a hacer prosperar en su vida está todo lo que tiene que ver con el medianismo que también lo relacionan con la parte espiritual pero no el medianismo también es pseudo esoterismo es falso conocimiento interior porque como lo vemos en una conferencia de fase B un medium es una persona que practica espiritismo o sea que presta su cuerpo para que un espíritu pues se entre en él un mago blanco o un maestro nunca entraría en el cuerpo de otra persona si ustedes analizan cualquier mago blanco cualquier maestro de la logia blanca tiene sus siete cuerpos creados tiene su cuerpo físico vital astral mental causal búdico y átmico y con esos siete cuerpos se mueven las siete dimensiones de la naturaleza si es maestro se quiere aparecer en el mundo físico lo hace con su propio templo con su propio cuerpo no lo hace con el cuerpo de otra persona por lo tanto el medianismo siempre va a estar siempre en una en una sesión de medianismo va a haber una práctica espiritista donde entra un demonio donde entra un mago negro o una entidad o un espíritu negativo apoderarse del cuerpo de la persona nunca va a ser un mago blanco entonces es importante que también tengamos en cuenta eso y no nos dejemos engañar todo lo que tiene que ver con el espiritismo también es magia negra la manipulación de elementales entonces cuando utilizamos los elementales de forma negativa cuando sometemos a los elementales para que ellos nos ayuden en todo lo que tiene que ver con la parte materialista o inclusive para hacerle daño a otras personas entonces hay brujos que someten a los elementales al elemental de la sábila que es muy poderoso o el del borrachero o bueno elementales que son poderosos que son son elementales muy valiosos ellos de por sí no es que sean malos pero cuando son sometidos por un mago negro pues terminan utilizando el mago negro termina utilizando el poder del elemental para hacerle daño a otra persona inclusive hasta para matar a otra persona o para manipular a otra persona entonces esa manipulación de elementales solo se da en la parte pseudoesotérica en el conocimiento pseudoesotérico o en la magia negra un mago blanco utiliza los elementales pero de una forma muy diferente un mago blanco se comunica con el elemental y le pide que por favor le ayude por ejemplo a curar una enfermedad y obviamente pidiéndole permiso a la ley divina si para la ley divina es posible negociar esa enfermedad y curarla pues el mago blanco lo hace le pide permiso a la ley divina paga el karma que hay que pagar y se comunica con el elemental y le pide que por favor le ayude a curar a una persona eso hace un mago blanco que es muy diferente a lo que hace el mago negro que es un proceso de sometimiento para generar un mal así sea para curar si no está de acuerdo con la ley divina y si está generando un sometimiento al elemental lo que va a hacer es generarle más karma a mediano o a largo plazo a esa persona están los sugestionadores hechiceros curanderos bueno hay una cantidad de personajes o de sectas que entran en esto que se llama el pseudoesoterismo vamos a hablar ya para ir terminando porque este tema es muy amplio pero pues traté de resumirlo un poco lo que tiene que ver con la sanación porque esto también nos engaña muchísimo y es importante que lo tengamos claro si un mago blanco puede sanar si dios puede sanar si pero un mago negro también lo puede hacer un brujo negro una persona pseudoesotérica también puede sanar si y esto es importante que lo tengamos en cuenta cierto porque hay muchos muchas personas por ejemplo magos negros como tal que se hacen pasar por magos blancos o se hacen pasar por personas avanzadas espirituales que lo que hacen es que reúnen una cantidad de personas y lo que hacen es que estas personas están botando una cantidad de energía a través de ese fanatismo que sienten hacia ese personaje y con toda esa energía que la persona está botando esta persona la recoge y con esa energía cura a otra persona esta es una práctica de magia negra que puede curar a alguien pero lo está haciendo con la misma energía de las personas que están ahí inclusive puede llegar a quitarle una enfermedad a una persona y pasársela a otra persona también es muy común entonces por ejemplo le quita a esta persona un cáncer y el cáncer se lo termina mandando a cualquier persona de las que están acá en el público cierto porque lo único que le interesa a esta persona o a este personaje realmente este personaje simplemente es una fachada pero detrás de ese personaje hay una entidad muchísimo más poderosa hay posiblemente un mago negro o hay un espíritu que es el que maneja toda esta situación y es el que se roba la energía de las personas hay diferentes niveles o jerarquías dentro de lo que es las escuelas pseudoesotéricas hay escuelas que simplemente buscan recibir un beneficio económico ¿cierto? recibir un beneficio económico hay escuelas que buscan que buscan de pronto algo más ¿no? que buscan de pronto poder ¿sí? tener un poder sobre las demás personas hay otras que de pronto ya buscan tener la energía de las demás personas entonces hay jerarquías hay personas por ejemplo líderes religiosos que simplemente quieren tener dinero otros ya quieren tener un poco de poder otros ya quieren la energía de los demás porque ya son magos negros que están avanzando en sus grados de anagarica y necesitan la energía de las demás personas para poder avanzar en ese aspecto por eso ustedes por ejemplo ven videos en los cuales un líder religioso detrás de bambalinas o en un lugar secreto hace prácticas orgías prácticas de infrasexualidad con determinadas mujeres y después de realizar esas prácticas ¿sí? en el momento en que está en furor el salón lleno de muchísima gente donde todo el mundo está gritando ¿sí? está perdiendo grandes cantidades de energía el personaje se esconde hace prácticas infrasexuales y en ese momento él absorbe toda esa energía de la persona de las personas que están gritando por eso es muy común que en esas escuelas hagan a la gente gritar la hagan como desequilibrarse emocionalmente porque lo que necesitan es eso que las personas boten toda su energía emocional para ellos poder absorberla y poder ascender en sus grados de Anagarika bueno entonces todo eso es importante que también lo analicemos lo reflexionemos lo investiguemos en el astral para que no nos dejemos engañar ¿sí? entonces no solo existen los charlatanes ¿sí? que quieren engañar a la gente sino que también hay entidades o hay personas mucho más poderosas que ya van detrás de algo más importante que nuestra propia energía bueno ya para ir terminando vamos a hablar de lo que es la pseudonosis ¿sí? porque me pareció importante tocar este tema porque muchas veces esto es lo que más llega a confundir a los estudiantes que quieren llegar a practicar este conocimiento ¿qué es la pseudonosis? hay escuelas que enseñan los tres factores de la revolución de la conciencia hablan de la muerte psicológica hablan del nacimiento espiritual y hablan del sacrificio por la humanidad pero no enseñan cómo no lo explican bien o no lo enfocan a la práctica entonces son aún más peligrosas porque es más difícil darse cuenta que es una escuela pseudosotérica o sea parece que está bien ¿sí? parece que que es una escuela correcta parece que realmente me va a llevar a la autorrealización yo les doy mi experiencia personal yo vengo de una de esas escuelas ¿sí? a mí en la escuela en la que yo estaba una escuela gnóstica a mí me hablaban de todos estos temas yo leí muchos libros de los maestros recibí muchas conferencias me hablaban de la muerte psicológica me hablaban de la madre divina que la madre divina eliminaba los defectos y que el kundalini y que bueno todas estas cosas y yo pues me sentía muy muy feliz con ese conocimiento sentía que estaba en el lugar correcto pero en el tiempo en que estuve ahí yo nunca pude hacer una práctica de desdoblamiento astral ¿por qué? porque allá me decían que eso era para gente avanzada que algún día iba a llegar a tener el nivel para hacer una práctica de desdoblamiento astral pero que me faltaba mucho eso es para gente muy 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 avanzada ¿sí? que la suprasexualidad eso tiene que ser con una pareja que le haya ordenado el ser y que pues casi nadie tiene ese dharma para que le ordenen el ser entonces que casi nadie lo puede lo puede practicar como es que también eso es para gente muy avanzada ¿cierto? y que la muerte psicológica pues sí que la madre divina que el kundalini que la muerte pero no enseñaban ¿cómo? entonces se habla de la muerte psicológica pero ¿cómo mato un defecto psicológico? se habla del nacimiento espiritual pero ¿cómo practico la suprasexualidad? ¿cómo llego a la castidad? se habla del sacrificio por la humanidad pero se habla de una forma muy pasiva como que a la gente no se le puede hablar de estos temas porque la gente no está preparada para recibirlos el mundo ya está muy degenerado ya no merece este conocimiento entonces no se le puede enseñar solo se le puede decir a ciertas personas es una cantidad de limitaciones en cuanto al sacrificio que realmente es como si uno estuviera con el conocimiento pero completamente atado de manos y pies y no pudiera hacer absolutamente nada entonces también es importante entender que el verdadero conocimiento son los tres factores pero enfocados a la práctica y claro si se les va a hablar a las personas de muerte psicológica pues se les tiene que explicar el paso a paso de la muerte psicológica ¿cómo se elimina un defecto? ¿cierto? ¿cómo podemos lograr despertar la conciencia? pero ¿cómo? ¿cómo? ¿cuál es el paso a paso? la autoobservación el enjuiciamiento madre mía elimíname este defecto en el diario vivir ¿cómo se practica la suprasexualidad? bueno estos son los pasos para la práctica sexual ¿y cómo se logra la castidad? bueno pues ahí es que estudiar estos defectos del instinto hay que meditar la meditación se hace de esta forma ¿sí? ¿cómo se le enseña a los demás? bueno se enseña bajo estos requisitos sin cobrar respetando el libre albedrío a todo el mundo ¿sí? sin mezclarlo con otros con otras cosas que no tienen nada que ver sin agregar ni quitar ¿sí? listo entonces ya la persona sabe qué es lo que tiene que hacer y lo empieza a hacer y empieza a ver resultados mira el desdoblamiento astral se hace así 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 eso me pasó a mí cuando llegué al conocimiento me enseñaron el desdoblamiento astral y yo no podía creer que fuera tan sencillo y me dijeron no vaya y lo practica esta misma noche y yo sí o sea yo lo puedo hacer sí claro lo puedo hacer y lo puedo sacar esta misma noche claro que sí entonces como que yo no lo podía creer porque yo creía que era algo muy muy difícil para gente avanzada entonces pude salir de ese concepto y darme cuenta que sí lo podía hacer y pude sacar mi primer desdoblamiento astral y pude empezar a comunicarme con mi ser entonces ahí está la importancia de no confundirse también con esa pseudonosis donde nos hablan de todos estos temas pero no nos enseñan cómo cómo llegar realmente a ver resultados listo eso es lo referente al pseudosaterismo recordemos que la principal diferencia entre un mago blanco y un mago negro es la calidad de su conocimiento cuando nosotros leemos un libro de un mago negro así no lo sepamos lo estamos invocando si ustedes están leyendo un libro de un mago negro están invocando esa fuerza del mago negro y él tiene derecho a entrar en su psiquis a imponerles ideas fijas y a estancarlos en el trabajo interior por eso tenemos que tener mucho cuidado con toda la información que estamos metiendo en nuestra mente que estamos acumulando en nuestra mente si nosotros entramos a una página de internet de un mago negro que se hace pasar por mago blanco y leemos lo que está en esa página estamos ligándonos con esa escuela con ese mago negro y por eso después nos va a quedar tan difícil poder hacer un trabajo o un avance en nuestro trabajo interior porque hay muchos ligues e ideas fijas con todas esas escuelas bueno entonces estas escuelas en conclusión no enseñan que hay que buscar la autorrealización y que hay que lograrla en una sola existencia ¿si? poco a poco la persona va perdiendo la confianza en su propio ser y se termina confiando en elementos extraños entonces la característica del pseudoesoterismo es que no le enseñan a la persona a comunicarse con su propio ser que es su propio guía interior sino que le enseñan a que tiene que confiar en una persona exterior y que esa persona le va a guiar y le va a decir que es lo que tiene que hacer entonces la persona se aleja de su ser y por lo tanto se estanca en su trabajo interior bueno ya para terminar vamos a hablar de lo que es realmente el esoterismo ya hablamos de lo que es el pseudoesoterismo de lo que es el exoterismo vamos a hablar de entonces si eso no es esoterismo ¿qué es esoterismo? bueno pues el esoterismo es conocimiento interior conocimiento oculto el esoterismo es el conocimiento que nosotros adquirimos a través de la práctica a través de nuestro propio trabajo interior el esoterismo es el conocimiento que recibimos a través de los mundos internos ¿si? es un conocimiento que no va a recibir la personalidad que no van a recibir nuestros yoes sino que recibe directamente nuestra propia conciencia este conocimiento directamente lo recibe nuestro espíritu nuestro 3% nuestra conciencia ¿qué busca el conocimiento esotérico? el objeto del conocimiento esotérico no es no es otro que la misma autorrealización ¿si? entonces cuando una persona empieza a practicar empieza a hacer sus prácticas sus meditaciones su muerte psicológica su transmutación sexual su desdoblamiento astral la persona empieza a comunicarse con su propio ser y empieza a recorrer ese camino hacia la autorrealización sin ningún tipo de obstáculo sabe muy claro hacia dónde va a llegar entonces ahí es donde empieza la persona a recibir ese conocimiento en su propio mundo interior ¿ustedes? ¿cómo creen que se recibe este conocimiento interior? pues a través de la práctica de las de las diferentes herramientas del conocimiento entonces por ejemplo cuando una persona practica cualquiera cualquiera de estos tres factores de la revolución de la conciencia va a lograr recibir conocimiento interior voy a dar varios ejemplos ustedes sacan una práctica de desdoblamiento astral consciente salen al mundo astral consciente y ustedes le preguntan a su ser o le piden que por favor los lleve a ver una vida pasada ustedes ven esa vida pasada esa información que tuvieron sobre una existencia anterior eso es conocimiento esotérico salieron al mundo astral y le preguntaron a su ser quién era su pareja y su ser les dijo mira esta persona es tu pareja esa información que recibieron directamente de su ser después de haber conjurado y estar seguros que es una información correcta esa es una información o un conocimiento esotérico o que el padre les dijo bueno se te vienen estos karmas y tienes que trabajarlos de esta forma esa información que ustedes recibieron es un conocimiento esotérico que otra forma de recibir un conocimiento esotérico ustedes están meditando determinado efecto psicológico y lograron comprender algo sobre ese efecto ay claro ya entiendo porque me identifico con este efecto ya entiendo porque siempre que me dicen esto me da ira ahí ustedes tuvieron una comprensión esa comprensión es conocimiento esotérico que si ustedes pudieron determinar una meditación reflexiva que era lo que les estaba impidiendo la castidad porque estaban teniendo caídas sexuales cuál era ese yo instintivo que los estaba haciendo caer lo descubrieron y lo eliminaron y lo comprendieron esa comprensión eso es conocimiento esotérico que ustedes estaban practicando el arcano con su pareja si estaban están llevando su energía hasta los centros superiores y cuando llegó esa energía a los centros superiores sintieron un chispazo de sabiduría y comprendieron algo sobre el trabajo interior comprendieron algo que no habían comprendido hace mucho tiempo y que necesitaban para poder avanzar eso que comprendieron en ese instante de éxtasis con su pareja eso es conocimiento esotérico entonces el conocimiento esotérico no lo van a recibir ni a través de libros ni lo van a recibir a través de las conferencias de conocimiento de sí mismo ni a través de las de fase A ni en las de fase B ni a través de internet no el conocimiento esotérico solo se va a poder recibir cuando nosotros practicamos los tres factores de la revolución de la conciencia y las diferentes herramientas que nos da el conocimiento solo ahí cuando ustedes le están enseñando a una persona ustedes están dando una introducción en un parque o le están enseñando a un conocido acerca de este conocimiento mientras ustedes enseñan comprenden una cantidad de cosas ustedes se van a dar cuenta cuando se estén fogueando o estén dictando conferencias que la mejor forma de aprender es enseñando cuando uno está dictando una conferencia uno empieza a decir una cantidad de cosas que no sabía a mí me ha pasado muchas veces y yo empiezo a hablar y yo eso no lo había estudiado no lo había meditado no sabía pero lo estoy enseñando de dónde salió mi ser mi padre se manifestó y me está dando una enseñanza más que las otras personas me lo está dando también a mí misma yo estoy diciendo algo y eso que estoy diciendo eso es un aprendizaje y eso es conocimiento interior eso es conocimiento esotérico entonces solo a través de la práctica ustedes van a poder tener acceso a ese conocimiento interior entonces aquí vamos a resumir que cada ser tiene su propio conocimiento aquí hay unas herramientas básicas hay unas conferencias básicas pero el conocimiento del práctico es su propio conocimiento cada uno va a tener un conocimiento único irrepetible que no va a ser igual al del vecino ni al del instructor ni al de nadie cada uno va a tener su propio conocimiento y lo va a ir recibiendo los mundos internos hay dos tipos hay dos formas para recibir este conocimiento al libro abierto y al libro cerrado entonces el conocimiento al libro abierto es cuando nosotros podemos contárselo a los demás por ejemplo ustedes salen al mundo astral consciente y les enseñan cómo trabajar el instinto para llegar a la castidad y ustedes saben que esa enseñanza de cómo trabajar el instinto ustedes la pueden compartir con otras personas entonces ustedes cuando están en una digamos dictando una conferencia sobre ese tema ustedes pueden compartir con los demás ese conocimiento sin necesidad de decir es que a mí me mostraron es que el maestro sustratante me dijo no, yo no voy a decir eso simplemente lo incluyo dentro de mi explicación porque sé que lo puedo compartir me lo dieron internamente pero sé que lo puedo compartir con otros sin necesidad de decirles que me lo dieron internamente ese puede ser un conocimiento al libro abierto pero hay otros conocimientos que son al libro cerrado entonces cuando nos lo dan en el astral nos están diciendo eso es solo para usted y uno se da cuenta que es al libro cerrado porque se lo dicen en voz bajita o se lo dicen al oído o se lo dicen a través de un celular lo llaman por teléfono y le dan una enseñanza o después de darle la enseñanza le hacen esta seña o se lo dicen telepáticamente o uno intuitivamente siente que eso es para uno entonces por ejemplo si a mí me dan una información sobre mi vida pasada para que yo trabaje ciertas recurrencias y no las vuelva a repetir en esta existencia eso ¿por qué tendría que contárselo a otros? eso es algo mío ¿cierto? es algo que me va a servir para mi propio avance interior si yo lo cuento a otros lo voy a hacer seguramente para enorgullecerme y decir uy es que me dijeron en el astral que me mostraron una vida pasada donde hice esto hice lo otro entonces será a mí yo orgulloso el que lo quiere contar pero no es porque realmente les sirva de enseñanza a los demás es algo que solo me sirve a mí es mi propio proceso es mi karma es mi recurrencia y eso no le va a ayudar a otras personas entonces ahí es donde uno tiene que callar la mayoría de los conocimientos que nos van a dar en los mundos internos son a libro cerrado la mayoría 95% de los conocimientos son a libro cerrado son para nosotros mismos para nuestro propio avance por eso no debemos estar contando nuestros astrales ni nuestras comprensiones ni todo lo que vamos recibiendo toda la información solo podemos contar lo que vemos que le puede servir a los demás y que no tiene nada que ver con nuestro proceso interior y sin necesidad de decir que realmente fue que me lo mostraron o fue que el maestro me dijo entonces es importante medir esta parte y sobre todo medirla de acuerdo a nuestra propia intuición bueno ya para terminar la conferencia pues vamos a mirar en qué lugar nos encontramos en este momento si si nosotros no estamos practicando pues no hemos ni siquiera empezado el trabajo esotérico o sea no podríamos decir que ni siquiera somos aspirantes al esoterismo sino que somos exotéricos o sea somos personas que tienen un conocimiento exterior si no hemos empezado a practicar si ya empezamos a practicar con los tres factores pues ya estamos empezando a ver los resultados ya tenemos nuestra espada de plata ya estamos condensando nuestro fuego en la médula espinal ya estamos recorriendo la primera montaña y eso ya nos hace aspirantes al esoterismo pero no nos hace todavía esoteristas cuando una persona inicia la segunda montaña o sea cuando ya tiene un 70 y más de un 78% de conciencia presta esperanzas para el conocimiento esoterico sigue siendo un aspirante todavía no se le puede llamar esoterista pero por lo menos al ser un cristo en la segunda montaña ya presta esperanzas cuando pasa por el proceso de la resurrección ingresa como adepto a la escuela esotérica de su rayo cada uno de nosotros viene por un rayo el rayo de Venus del Sol de Marte que depende de la sabiduría que quiere adquirir nuestro ser y la persona en ese momento cuando ya llega a la eliminación total de todos sus defectos llega a su 99% de conciencia llega a la resurrección ingresa como adepto a la escuela esotérica de su rayo al integrar las tres fuerzas en una que eso ya tiene que ver con la tercera montaña fusionándose con su padre se convierte en un verdadero esoterista o sea cuando la persona llega a la autorrealización se autorrealiza se une con su ser con su padre que eso lo vimos ayer en la conferencia de fase B la tercera montaña en ese momento se convierte en un esoterista se podría llamar un esoterista antes no y en ese momento llega a la primera grada de la sabiduría universal porque de ahí para allá hay mucho más por aprender entonces es como para que nosotros nos ubiquemos y dejemos de pensar que por el simple hecho de saber sobre estos temas de haber visto las conferencias entonces ya nos consideramos esoteristas o nos llamamos esoteristas no la mayoría de los estudiantes comete el error de sentirse esoterista cuando hasta ahora está escuchando las conferencias sentirse iniciado sin haber empezado ni siquiera a practicar el supraceso sentirse santo sin haber eliminado el primer defecto psicológico o sentirse práctico sin haber empezado a practicar este es el peor engaño que podemos nosotros tener eso es el falso sentimiento del yo y por eso es importante que nos ubiquemos dónde estamos ubicados en este momento qué hemos podido hacer cuánto nos falta para llegar a ser verdaderos esoteristas y esto pues obviamente nos impulse a trabajar más seriamente en nuestro camino interior listo pues me disculpan si se me alargó un poco la conferencia ya llegamos al final muchísimas gracias termino con esta frase que dice que en la medida que la conciencia despierta y se entra en armonía con la naturaleza se nos va dando la sabiduría que hace mucho tiempo teníamos entonces simplemente la persona empieza a practicar y va a empezar a tener ese conocimiento esotérico esa sabiduría universal a medida que va practicando si nosotros no practicamos pues no esperemos como tal tener ese conocimiento esotérico listo vamos a ir entonces a las preguntas vamos a mirar si hay alguna pregunta sobre el tema uy creo que sí creo que sí hay preguntas bueno saludemos por acá a Ariel a James a Gilma a Freddy Rodríguez que también nos está acompañando a Fabricia a Joana Alfonso Verónica Gustavito Osvaldo Serrano Marial Carmen Tapia José Edgar Ávila Germán Castro Ninfa también nos está acompañando en esta noche Vanessa King Oscar Bedoya un saludo para todos para Sara Sofía Corea para Ruby Santillán también muy buenas noches para Vanessa King bueno dice Vanessa no yo soy la oveja negra de la familia anduve por todas las religiones y hasta me bautizaron por otra que mi familia no acepta pero caí aquí finalmente me empujaron y caí bueno menos mal caíste acá ahora lo importante es practicar para poder empezar a recibir ese conocimiento esotérico Javi dice Arcano Carlos González dice buenas tardes un saludo desde Tuta Boyacá Ninfa dice ¿cuáles son los actos que realizamos para tener en estos momentos el conocimiento puro? bueno pues tuvimos que haber hecho mucho Dharma tuvimos que haber enseñado por ejemplo cuando nosotros tuvimos el conocimiento ¿cuál es el karma de no tener el conocimiento? empecemos por ahí una persona que tiene el conocimiento puro y no lo aprovecha no lo practica le enseña los tres factores enfocados a la práctica muy claros como morir como nacer y la persona los desecha no le interesa no los practica en ese momento se gana un karma de alta traición y ese karma de alta traición es que va a tener muchas existencias tal vez 10 20 hasta 50 existencias sin derecho a tener el conocimiento puro va a tener que vagar entre una cantidad de escuelas pseudoesotéricas y no va a tener la posibilidad de llegar al conocimiento puro puede tener hasta un anhelo espiritual hay muchas personas que tienen un anhelo espiritual y buscan son buscadores y no encuentran el conocimiento puro se les va la vida llegan a viejos y no lo encontraron eso es un karma y es un karma porque lo tuvieron y no lo practicaron si nosotros lo tuvimos en existencias pasadas y pues más o menos lo practicamos no llegamos a la autoralización pero algo hicimos pues eso ya nos da méritos a que por lo menos en este momento lo tengamos de nuevo si hicimos algún trabajo posiblemente cualquiera de nosotros hizo algún trabajo en existencias anteriores sobre este mismo conocimiento trató de llegar hasta la autoralización tal vez fuimos iniciados creamos algunos cuerpos hicimos algunos trabajos pero en algún momento nos estancamos no pudimos terminar entonces eso pues nos da los méritos para tenerlo en este momento pero pues obviamente tenemos que examinar qué fue lo que nos estancó para que esta vez no nos vuelva a estancar para poder trascender esa recurrencia también se le puede dar el conocimiento a alguien por una hora buena porque por ejemplo un compañero averiguaba por qué tenía el conocimiento me pareció tan bonita esa historia y él averiguaba en el astral bueno yo por qué tengo este conocimiento y le mostraban que en una existencia anterior él había dado la vida por unas personas él era un soldado digamos que en una guerra en un combate y él había escondido a una familia a la que iban a matar los había escondido les había salvado la vida y él la había terminado matando por eso si los había ayudado a escapar entonces al dar la vida por esas personas él se ganó el derecho a tener el conocimiento en esta existencia entonces pues cada uno de nosotros tendríamos que ir a averiguar cuál fue el mérito o por qué razón nosotros tenemos un conocimiento objetivo bueno dice Stephanie León yo estudio en la universidad usted cree que si no he logrado el desdolamiento astral es por tantas lecturas y conceptos que leo y tengo en mi mente bueno pues acá muchos hemos estudiado en la universidad yo por lo menos terminé una carrera universitaria alcancé a hacer algunas especializaciones todo por la personalidad porque no había tomado en serio este conocimiento aunque yo tuve el conocimiento lo recibí cuando hasta ahora estaba empezando en la universidad no lo tomé muy en serio entonces yo me puse a teburrarme de conceptos a terminar la carrera universitaria después hacer especializaciones y si eso si termina estancándole aún un poco el trabajo interior si termina como dañándole un poco la conciencia haciéndole más difícil las prácticas no puedo decir que no pero no quiere decir que no pueda hacerlas si ya si tú empiezas a practicar pues tú empiezas a trabajar todos esos conceptos de la personalidad que te llevaron a meterte valga perdón el término pero a meterte tanta información en la mente ¿por qué lo hice? por tener contenta a mi mamá a mi papá a mi familia por ese concepto de que si no estudio no voy a tener dinero ni voy a ser exitosa en la vida ¿qué fue lo que me llevó a atiburrarme de tanta información y a sentir que eso me iba a volver feliz? que eso me iba a dar la felicidad si nos ponemos a estudiar todos esos aspectos y empezamos a practicar igual vamos a dar los resultados yo te lo digo pues a pesar de eso pues eso no me ha impedido por ejemplo hacer la práctica del desdolamiento astral ni me ha impedido practicar el arcano o practicar la meditación no, nada simplemente si le dificulta uno un poco pero no quiere decir que no se pueda trabajar que no se pueden eliminar esos conceptos y pues si ya lo hicimos ya que podemos hacer ¿cierto? si todavía estamos por hacerlo pues podemos cambiar de opinión podemos tratar de no estudiar tanto si tenemos que aprender algo en la vida ¿no? pues obviamente uno tiene que aprender una tiene que hacer algo para poder defenderse ¿si? una labor en su vida pero tratemos de no dejar que tanta información ingrese a nuestra mente simplemente lo básico para aprender una labor y listo créanme que si ustedes se enfocan en la autorrealización el resto se va a dar por añadidura dice María del Carmen Espinosa hola Jenny muy agradada con esta conferencia nos llega al trasfondo de nuestra realidad solo nos queda hacer cambios definitivos para nuestra vida gracias por dicha entrega bueno muchas gracias a ti María del Carmen por acompañarnos Jauricia dice las escuelas pseudoesotéricas tampoco enseñan a comprobar y si hablan sobre el astral te dicen que no puedes investigar en el astral y que no puedes recibir la guía de tu ser bueno pues eso es lo peor que le pueden llegar a decir a una persona que tiene que estar sometido a lo que le diga fulanito una persona externa y que no puede tener la guía de su propio ser que no puede comunicarse con su propio ser eso es lo peor que le pueden decir a una persona porque realmente ahí es donde está la sabiduría nuestro verdadero guía es nuestro propio ser aquí simplemente se le enseñan a la persona las herramientas para que se comunique con su propio ser eso es lo importante ya de ahí para allá cada persona sigue su camino practica su conocimiento y llega a su propio conocimiento interior entonces pues terrible terrible que que nosotros terminamos terminemos cayendo en esas escuelas que nos prohíben comunicarnos con nuestro ser por otro lado algunas religiones dicen que fornicar es tener sexo antes de casarse por lo tanto después de casarse ya no se fornica porque la castidad para estas religiones es la virginidad si se han cambiado completamente los conceptos o el significado de lo que es la fornicación para poder hacerlo para poder promocionar esta práctica de la fornicación sin que se vea como algo negativo en la sociedad y pues obviamente quitarle a cualquier persona la posibilidad de crecer espiritualmente Ninfa pregunta ¿cómo se le pide permiso a la ley divina y cómo te responden? si estás hablando de los elementales bueno pues cuando nosotros vamos a utilizar por ejemplo una plantica para para jurar digamos un malestar o algo así pues nosotros simplemente hacemos la ritualización como lo hemos enseñado en algunas conferencias padre mío señor mío dios mío te pido humildemente si es tu voluntad le ordenes a mi intercesor elemental salir de mi cuerpo y comunicarse con el elemental de la yerbabuena de la sábila de esta plantica para pedirle que me ayude en la curación de esta enfermedad o de este malestar que tengo y después damos la orden sintiendo que somos el ser el padre concentrados en el corazón intercesor elemental intercesor elemental intercesor elemental trabaja en el nombre del Cristo por el poder del Cristo y por la majestad del Cristo pronunciamos tres veces la s con las manos en esta posición los tres dedos hacia arriba y imaginamos que sale nuestro intercesor elemental y se comunica con el elemental de la plantica mientras pronunciamos la s así se ritualiza cualquier elemental ustedes van a darse cuenta que por ejemplo para ritualizar el azufre para que limpie el lugar se hace de la misma manera para hacer el velivin y el círculo mágico también se hace una petición muy parecida para que el intercesor que es el que tiene toda la sabiduría sobre la naturaleza se comunique con los diferentes elementales y se pueda hacer el trabajo cuando es algo sencillo cuando ya es por ejemplo un maestro el que va a curar de una enfermedad muy grave por ejemplo un cáncer o una enfermedad muy fuerte de una persona él ya tiene la capacidad de cerrar sus ojos y comunicarse con la ley divina salir al mundo astral en cinco minutos lo hace lo han hecho los diferentes maestros ellos mismos lo han contado entonces simplemente cierran sus ojos se van al tribunal le preguntan al maestro Anubis bueno puedo curar a esta persona que karma tiene esta persona si ven que la pueden curar y que pueden pagar ese karma lo pagan de una vez porque tienen harto de arma para pagar se devuelven y hacen la curación ya con el elemental ellos ya no tienen que hacer todo el procedimiento que hacemos nosotros de pedirle al padre que le diga al intercesor elemental porque ya el elemental le obedece directamente ya es un ser que tiene poder sobre la naturaleza el maestro interno el ser puede tomar el cuerpo de una persona que está en el camino espiritual y puede hacer sanaciones yo he estado en rituales espirituales y han llegado maestros donde se han realizado sanaciones de pacientes terminales según la ciencia médica y hoy están sanos bueno hay que comprobar si realmente es un maestro ¿si? porque todos esos lugares de medio donde por ejemplo llega San Gregorio supuestamente ese san Gregorio que llega no es san Gregorio no es un maestro es una entidad es un espíritu que se hace pasar por san Gregorio que es la personalidad de san Gregorio que ya se ha alimentado y se manifiesta en ese personaje un maestro de la logia blanca un maestro consciente nunca nunca y se los digo con total seguridad nunca se manifestaría a través del cuerpo de otra persona un maestro de la logia blanca tiene sus propios cuerpos si el maestro Jesús quisiera aparecerse acá en este momento ante nosotros él se aparece con su cuerpo físico él no necesita meterse en el cuerpo de otra persona no necesita irrumpir en el cuerpo de una persona porque eso es un delito eso es un delito dañar o irrumpir en el cuerpo de otra persona porque él tiene su propio cuerpo físico y él se puede manifestar con su cuerpo físico entonces nos están engañando nos están haciendo creer que ese personaje que llegó a través del medium y que se metió en la persona es un maestro comprobemos por favor por favor utilicemos el desdoblamiento astral y comprobemos si ese maestro supuesto maestro si es un maestro o es una entidad y ahí nos vamos a dar cuenta de las cosas dice Ninfa todo un aquelarre a lo moderno en esos lugares así es dice Johanna Montoya en otras escuelas el conocimiento es teórico no se aterriza al hacer o sea a la práctica es la primera vez que en lo personal me enseñan de manera práctica y no solo como creencia si así es se puede hablar de estos temas pero si no nos dicen como pues quedamos en las mismas uy si que hay que eliminar defectos pero como uy que la madre divina elimina defectos pero como si no sabemos realmente como hacer las cosas entonces no vamos a ver resultados para quienes acostumbrábamos vivir en el intelectualismo y la ciencia así como trabajar en ello es un choque muy importante y debemos romper muchos paradigmas bueno para eso está la muerte psicológica vamos a utilizarla para romper conceptos para romper ideas fijas para romper paradigmas teorías y todo eso que vamos a eliminar nos va a ayudar para tener una conexión directa con nuestro ser y empezar a ver resultados en la práctica por ejemplo en este momento muchos de nosotros creemos que es más importante por ejemplo después de esta conferencia irnos a ver las noticias o hacer determinado trabajo material y creemos que eso es importante si que eso realmente pues es supremamente valioso si porque no hemos hecho una trasvalorización para poder darnos cuenta que lo importante es por ejemplo sentarnos a hacer una práctica eliminar nuestros defectos y empezar a tener una comunicación con ese ser no hay nada más maravilloso que poder empezar a tener resultados a tener desdoblamiento astral consciente a tener la intuición desarrollada o sea eso realmente le da mucho ánimo a una persona para seguir avanzando Jesús un saludo para Chucho para Jesús perdón Jesús dice ¿cómo se puede ayudar a alguien que esté en una escuela seudonóstica? bueno pues en mi caso por ejemplo yo estaba en una escuela seudonóstica y yo simplemente iba caminando por la calle y vi un poste y en el poste había un afiche de conocimiento de sí mismo entonces a mí ¿cómo me ayudaron? pues alguien pegó un afiche en un poste así de sencillo así me ayudaron a mí yo vi el afiche en el poste y me llamó la atención hablaba sobre el desdoblamiento astral sobre la meditación sobre la suprasexualidad me acuerdo que tenía un águila que me llamó mucho la atención y yo dije bueno acá hablan de estos temas me gustaría ir a mirar de qué es lo que enseñan y llegué a las conferencias de conocimiento de sí mismo y cuando yo llegué a estas conferencias a mí el instructor nunca me dijo usted está en una escuela seudonóstica salgase de allá no él simplemente me dijo comunícate con tu ser y pregúntale qué debes hacer ¿sí? mientras que cuando fui a la escuela seudonóstica les dije que estaba asistiendo a conferencias a las conferencias de conocimiento de sí mismo me dijeron uy no eso es satánico eso es lo peor eso es mejor dicho me hablaron re mal del conocimiento que eran unos delincuentes unos asesinos mejor dicho que más no me dijeron yo quedé aterrada dije pero ¿por qué? me hablaron muy mal de las conferencias y pues ahí me di cuenta de la diferencia mientras que el instructor de conocimiento me estaba diciendo mira estas son las herramientas para que te comuniques con tu ser y él te indique si debes seguir allá o no qué debes hacer el otro me decía un montón de groserías y sandeces en contra del conocimiento entonces para mí fue muy fácil tomar la decisión y pude también preguntar y listo me dijeron muy claramente que tenía que salir de allá y tenía que empezar a practicar en el conocimiento entonces la mejor forma de ayudar a las personas es darles el conocimiento lo más claro que se pueda todas esas personas que están ahí una persona que está en una escuela seudonóstica y yo sé que aquí hay muchos acá está por ejemplo Fabricia que también viene de ese mismo proceso cuando recibimos un conocimiento puro lo valoramos tal vez no todos pero muchos de los que estábamos en esas escuelas seudonósticas cuando uno recibe este conocimiento y ve la diferencia lo valora muchísimo y ya con eso es suficiente para empezar a para empezar a hacer un trabajo y salirse de allá dice Eddie Fonseca gracias Joana dice la razón por la que este conocimiento me tiene absolutamente convencida que este es el camino es por la comprobación así es Joana esa es la razón porque porque si uno se limita simplemente a creer pues pues como puede garantizar que lo que está creyendo es cierto mientras que ya teniendo la oportunidad de comprobar pues ya ahí tiene la total seguridad de que va por el camino correcto Guido Antonio dice muchas gracias bueno un saludo para Guido Antonio Bernie dice hola buenas noches muy enriquecedora la conferencia y una sugerencia si el tema es tan largo ¿por qué no lo divides en dos partes? así es que apenas estamos enterándonos de que existe este camino de la autorrealización quedamos más empapados del conocimiento saludos desde Nicaragua listo gracias Bernie por la sugerencia la voy a tener en cuenta aunque pues de pronto lo que podría hacerse también es resumirse un poco más ¿no? pero igual pues la conferencia queda grabada ustedes la pueden ver por parte si quieren pueden verla en el momento en que tengan el tiempo si de pronto no pudieron verla completamente y por lo importante es que nos quede muy claro el tema pero gracias por la sugerencia dice Vanessa King Jenny no pude ver el espíritu de las plantas eso es un elemental ¿verdad? sí mira el espíritu de los de los minerales se llama gnomo o pigmeo el espíritu de las plantas se llama elemental el espíritu de los animales se llama ánima y el espíritu de los seres humanos como nosotros se llama alma pero en realidad es esa chispa divinal que todo ser tiene en su interior que tiene diferentes nombres de acuerdo a los diferentes reinos siempre lo veo hasta cuando llueve las pude ver yo pude ver el espíritu de las plantas ah bueno si puedes ver el espíritu de las plantas pues fabuloso van esa excelente normalmente los niños los pueden ver porque tienen un poco despierta todavía esa facultad pero la mayoría de los seres humanos no los podemos ver ya si los queremos ver tenemos que hacer un esfuerzo por concentrarnos en una plantica por mucho tiempo eliminando efectos hasta que podamos ver el elemental se puede pero con esfuerzo pero si tú los puedes ver así es porque tienes algo de la clarividencia desarrollada y pues genial genial tener esa capacidad de poder verlos Ángel Urbina dice temas muy interesantes y de Alfonso un saludo para el de Alfonso Cristian dice cuando te encuentras personas religiosas es muy difícil darles el conocimiento porque dicen que su religión les prohíbe y se cierran bueno pues hay de todo hay personas que son muy religiosas y han terminado practicando el conocimiento no sé si está aquí hay una compañera que ya está preparándose para ser conferencista ella era cristiana y era de esas cristianas que están muy muy metidas en el cuento muy fanática de su religión y en este momento es casi que una conferencista de conocimiento de sí mismo ya se está fogeando ya lleva más de la mitad de las conferencias y ha entendido muy bien el tema entonces uno no podría de pronto si es difícil cuando la persona es muy fanática religiosa pero no quiere decir que todas las personas sean tan cerradas o sea existe la posibilidad de que la persona logre entender si nosotros les hacemos entender de una forma sin atacarlos y sin llegar a controversias les hacemos entender que eso que ellos están enseñando tiene una profundidad que es cierto por ejemplo todo el trabajo del maestro Jesús la cristificación eso es cierto pero tiene una profundidad tiene un significado profundo y podríamos llegar a hacer que esas personas reflexionen y si no pues simplemente cumplimos con la labor de darles el conocimiento y pues cada persona tiene su libre albedrío Vanessa dice yo estaba en la Gnosis y me dijeron que no me equivoqué del lugar jajaja porque les mandé un like de estas conferencias de pronto me dijeron que te pasó ese like yo estaba en la Gnosis y me dijeron que no me equivoqué del lugar jajaja porque les mandé un like de estas conferencias allá de pronto me dijeron quien te pasó ese like yo sigo aquí ok Vanessa John dice si así son ellos José dice muchas gracias por su conferencia bueno José John todos pues muchísimas gracias por tener la paciencia de estar acá acompañándonos en estas conferencias nos esperamos mañana también a las 6 de la tarde si tienen cualquier otra inquietud pues la pueden dejar o nos pueden escribir al whatsapp y podemos seguir respondiéndolas dice Vanessa desde que yo tenía 4 años los veía a los elementales pero no sabía que era hasta que supe me di cuenta que eran yo soy de esas personas que anda metida día y noche en medio de las plantas y jardines y tengo plantas aromáticas curativas y párate bueno ahora pues hay que despertar un poquito la conciencia para poder comunicarnos con esos elementales y que inclusive ellos también nos brindan ciertas ayudas en nuestro trabajo interior bueno gracias Nifa gracias Vanessa nos vemos entonces en una próxima oportunidad y hasta luego para todos